Música Fracasamos antes de comenzar, ¿verdad? Cuando no nos tenemos confianza. No hemos arrancado a hacer algo, no hemos comenzado y ya de una vez nos estamos sentenciando a que creemos que no lo vamos a lograr. Entonces cuando tenemos confianza en nosotros mismos, aquí hay muchos comentarios, confiar es creer y sentir seguridad en alguien o en algo, muy bien, y cuando la confianza es en mí mismo, todo cambia, así como lo acaba de decir, ¿verdad? Si tengo confianza, me siento bien, además me conozco mejor porque ya empiezo a conocer mis límites, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde soy capaz de llegar, y no me autocastigo, porque ¿qué pasa cuando yo no tengo confianza? Empiezo a decirme, oye, ¿pero por qué no hice esto? Si yo hubiera, empiezan los hubiera, las dudas, y esas dudas, cuando yo le doy fuerza a las dudas, estoy creando mi propio, digamos, mi propio grillete en el pie, mi propia cadena que no me permite avanzar, ¿verdad? Eso me genera un peso. Tengo mejores relaciones con otras personas, me relaciono mejor, me relaciono más confiada, me relaciono más tranquila, entiendo que lo que digan otros, como lo acaban de decir, no es realmente lo definitivo, sino lo que yo crea, lo que yo piense acerca de mí. Y eso me permite a mí asumir responsabilidades, tomar aquellas responsabilidades que muchas veces yo me limito, o digo no puedo, porque no tengo la suficiente confianza. Entonces, y de igual manera, como no siempre, todas las cosas van a salir como yo creo que van a salir. Asumo las consecuencias en aquellos casos en que me pasé esto, ¿verdad? Pero eso me hace más feliz, me ayuda a ir más relajada, más liviana por la vida, me ayuda a sentirme más tranquila, más feliz, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no tengo confianza? Le doy fuerza a los comentarios de otras personas, cuando alguien me dice algo, siempre va a haber alguien que te va a decir algo. ¿Se acuerda que hablamos hace unos días atrás acerca de la prudencia en un líder? Bueno, hay personas que son imprudentes, nosotros mismos podemos llegar a ser imprudentes en algún momento y hacer un comentario que a otra persona le cause alguna molestia, alguna incomodidad. ¿Pero de qué depende que ese comentario tome fuerza? Depende de ti, depende de ti mismo. Entonces, tú, si tú confías en ti, sabes todos los recursos que tienes, me conozco, sé hasta dónde puedo llegar, entonces eso me va a dar fuerza a los pensamientos positivos que yo envíe, que yo le dé fuerza en mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarrollo esa confianza en mí mismo? ¿Verdad? ¿Cómo nos ponemos así como esa chica que está allí con esos brazos levantados? ¿Ok? Y lo primero que quiero que hagas, quiero que ahorita se coloque en una posición cómoda, ¿verdad? Quiero que empieces a recordar en tu mente e identifiques una experiencia pasada donde te hayas sentido así, así. Donde te hayas sentido con una experiencia de logro, algo que lograste. Algo que lograste. Si no, no estuvieras aquí conectada hoy, ¿verdad? Si no estuvieras aquí en Leudy. Cree en ti y todo será posible. Este pensamiento quiero que le des fuerza. Si tú crees en ti misma y quiero que lo digas en voz alta, no importa si tienes el micrófono apagado, pero quiero que digas, creo en mí. Creo en mí y todo es posible. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde quiero que se concentren, se coloquen en una posición cómoda, ¿verdad? Si están en privado es mejor. Si estás trabajando, bueno, trata de mantenerte tranquila, en una posición cómoda. Y vamos a hacer en primer lugar un ejercicio de respiración. Y luego quiero que me escuches, porque yo te voy a ir guiando en un ejercicio donde vamos a ayudar a nuestra mente a recordar ese momento de logro, ese momento donde te sentiste triunfadora, donde tú supiste que lograste lo que te habías propuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarnos en una posición cómoda y vamos a realizar un ejercicio de respiración. De respiración donde vamos a inhalar por la nariz en dos tiempos y luego vamos a retener un poco el aire, ¿verdad? Y vamos a exhalar por la boca. Vamos a hacer este ejercicio de respiración. Y vamos a concentrarnos y quiero que comiences por visualizarte a ti misma, a ti misma. Comienza a mirarte en ese momento, en ese momento donde lograste lo que querías. Quiero que te mires y te pongas los colores que más te gustan. Que le des brillo, luminosidad, que puedas sentirte grande, que puedas sentirte fuerte, que puedas sentirte segura. Estás vestida con esa ropa que tanto te gusta ponerte y que te hace sentir una persona segura. Te hace sentir una persona que puede lograr lo que desee. y quiero que te vayas y quiero que te vayas a ese momento y te veas y te veas logrando eso. Y quiero que escuches a esas personas que siempre han estado contigo apoyándote, diciéndote que sí puedes, que tú lo puedes lograr y que tú eres una persona con muchos recursos y puedes lograr lo que te propongas. Quiero que te veas allí triunfando, que te veas allí logrando eso que te propusiste, logrando tus objetivos, diciéndote que sí puedes, diciéndote que tienes los recursos para lograrlo. Quiero que te veas esa imagen que estás viendo de ti, quiero que la vuelvas más grande, la vuelvas más grande, con más luminosidad, con más brillo y que escuches esas voces que te dicen que tú sí puedes, que te llenes de emoción, que sientas esa emoción que te dio ese día que lograste, ese día que estuviste con esas metas y obtuviste lo que querías, lo lograste y eso lo hiciste tú. Es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu empeño, de todo aquello, aquellos pasos que diste para lograrlo. Y quiero que le des fuerza a ese pensamiento y te permitas visualizarte cómo vas a estar dentro de seis meses, cómo te ves dentro de un año dándole fuerza a estos pensamientos, con unas metas claras de lo que tú quieres lograr. ¿Cómo te visualizas a futuro? ¿Cómo te ves? ¿Te ves feliz? ¿Te ves empoderada? ¿Te ves con mucha fuerza? ¿Te ves erguida? ¿Te ves con tu cara levantada? ¿Te ves con mucho amor en tu corazón? ¿Con mucha empatía? ¿Con muchas ganas? ¿De ayudarte a ti para poder ayudar a otras personas? Vamos a tomar una respiración por la nariz, inhalamos por la nariz y botamos el aire por la boca. Y quiero que vuelvas acá al salón a donde estamos con esa sensación, con esa fuerza de la que vienes cargada, con esa luz con la que te viste, con esa inmensidad con la que te viste, con ese gran gran tamaño, con esa gran fuerza, con esa, esos mensajes y esas voces que te dicen que tú puedes lograr lo que tú desees. Y vamos a darle fuerza a esos pensamientos. ¡Gracias!